Que controlas, que vienes droga y que tienes bolas, cadenas de locos, chistes y pistolas Que todas quieren contigo, que todas mueren por ti Te lo cantes como niña, desde que te conversé Con tu gasolina, más la flama de mi rima Perfecta combinación para la estación, el intro glistería El equipo es mi placa, versos brillan porque actuamos como laca Sin las bailas a más cerca, yo carambola con mis bolas Y me tomo mi tacuente, muchaca Le sigo una fraca calaca, con la pistola hago una palanca Y morirá fue su arma blanca, con la cual los puedo matar Cuando improviso los deportistas, yo soy Mauricio, asesino serial Ya terminó la guerra y tú no ganas en ninguna batalla Ya se partió el piso por tantos que tiraron la tuya Vaya, vaya, es el canal de la puente, lo que cara a cara no tiene calla Y se cree mucho por carnetalla, pero ya pinte la raya Y con un bachugazo, piches, me quieren enseñar Les digo que me dicen teacher, piches Carguen ya su cruz o por centricios, que aquí les especialicen No estás tan, no estás así, chistes Placas, hoy empieza el exterminio Placas, renunciante mi dominio Rockstars, no les da pena que les gane un niño Hoy la masacre va a cuenta del asesino Placas, hoy empieza el exterminio Como plagas, renunciante mi dominio Rapstars, no les da pena que les gane un niño Hoy la masacre va a cuenta del asesino Atentan al teletros en motoneta Tanto tonto que no le atira la meta Imitan al montón todos a discoteca Pero llega nueva moda y preparan sus paletas Atentan al teletros en motoneta Tanto tonto que no le atira la meta Imitan al montón todos a discoteca Pero llega nueva moda y preparan sus paletas Sus paletas las preparan Yo te suelto freestyle Haciendo ya mis raps Con esta clase Estrella fugaz Desde los reyes la paz Quiero oír el ruido de la banda Ca en el T.T.C No me da esa actitud de todo Voy a hacer un pesticida Los manos arriba van a su No vale la vida No me entiendo tu filosofía Si me estuviera así de imbécil También me suicidaría Rian Que el asesino bufa Juegate oyendo mi disco Para que me burle mientras sufras Hay otra gente hipócrita Que se siente ruda Se droga roba Pero eso sí se persina Cuando ve un San Judas Te quedan dudas Lo que va a ver Todo está claro No saben quién es Dios Pero eso sí se viene Escapulado, rayos Sabes que me desespera Que grite contra el sistema Y luego ve a telenovelas De pelas De las idiotas Que toman al screen Como hobby Que solo les importa Que traigan los dos Team Dolin Hoy vi Que ya todos quieren hacer un grid De a cualquiera Toma un voto Y pome pocho Estuvo Plagas Hoy empieza el exterminio Plagas Rinas ha tenido milio Rapstars No les da pena Que les gane un niño Hoy la masacre Va a contar el asesino Plagas Hoy empieza el exterminio Como plagas Rinas ha tenido milio Rapstars No les da pena Que les gane un niño Hoy la masacre Va a contar Del asesino Atenan a telenovelas Tanto tonto Que no latina la meta Invitan al motor Todos a discoteca Pero llegan nuevas modas Y preparan sus maletas Atenan a telenovelas En botoneta Tanto tonto Que no latina la meta Invitan al motor Todos a discoteca Pero llegan nuevas modas Preparan sus maletas A ver Acabando con las plagas Como, como Acabando con las plagas Acabando con las plagas Está el abogado acabando con las plagas Por allá en el club acabando con las plagas Ahí está la niña acabando con las plagas Allá en el cautín acabando con las plagas Está el abogado acabando con las plagas Rap Soul asesino acabando con las plagas El asesino no falta aplaudir al cabrón Dale, sonardo